Ya no estoy contigo Y yo sigo con mis amigos tomando vino Porque usted se fue, porque usted se fue y nunca vino Ya no estoy contigo, ya no estás conmigo Dígame qué pasó Desde que te fuiste, ya no soy el mismo Eres la culpable de mi alcoholismo Desde que te fuiste, ya no soy el mismo Eres la culpable de mi alcoholismo Desde que te fuiste yo soy solo un pobre diablo Me la paso borracho Acabándome el trago Desde que te fuiste mi cabeza está en estragos Ya me tomé tres tragos Y ojalá que no contestes si hoy te llamo Deme una botella Ella, olvidarme de ella Para no llamarla y a no buscarla Hay una querella Deme una botella Olvidarme de ella Para no llamarla y a no buscarla Hay una querella Desde que te fuiste, ya no soy el mismo Eres la culpable de mi alcoholismo Desde que te fuiste, ya no soy el mismo Eres la culpable de mi alcoholismo Me cogió el despecho Me puse borracho Me puse borracho Por todo lo que le echo Ya tiene otro muchacho Ya tiene otro muchacho Y sé que está en su derecho A mi ya me despacho ¿Qué hago con el despecho? Que llevo en el pecho Y solo me emborracho Desde que te fuiste, ya no soy el mismo Eres la culpable de mi alcoholismo Desde que te fuiste, ya no soy el mismo Eres la culpable de mi alcoholismo Yo, many on the track